Pensando siempre en el bienestar de nuestros niños, surge la iniciativa con Raúl, el entrenador de la casa del deporte. Con él hicimos una gestión, nos está regalando de su tiempo para trabajar con los niños 40 minutos cada 8 días, siempre inclinándolos mucho hacia el lado del deporte desde la temprana edad. Tenemos por el área también como ejemplo, con las pausas activas que tenemos con las agentes educativas, ya que tienen un horario muy largo de trabajo, la estamos incluyendo también 10 minutos 15 cada 8 días, también vamos a hacer con los padres de familia, incluyéndolos en este proyecto que tenemos con los niños. La buena alimentación no es lo único importante en los primeros años de los niños, estimular las emociones físicas del infante también es importante y mejora su aprendizaje. Con esta idea desde el Centro de Acondicionamiento Físico y el apoyo del ICBF, se viene generando este proceso de actividades físicas. Estamos trayendo la actividad física a los EDIs, ¿con qué propósito? Viendo más que todo como la motricidad de los niños en este caso, basado en los juegos, ¿cierto? Siempre pues estamos trayendo actividades basadas en los juegos, los colores, los números, que es lo que prácticamente estamos trayendo con nuestros niños. Son los únicos en Urrao y en Antioquia que estamos trayendo pues como esta parte con los niños y el cual ha sido un éxito. Creo que se ha dado muy buena adaptación, se está trayendo con los niños, con todas las personas también que enseñan, o sea los educadores y con todas las señoras que están también trayendo en la cocina. A los niños desde temprana edad con ayuda de los centros educativos hay que ayudarlos a encontrar sus habilidades para posteriormente potencializarlas y pulirlas. Esto los beneficiará en su vida profesional, incluso adquirir mayor madurez. Como fuente principal del ICBF y a su infancia es que educadores y alumnos participen de actividades lúdico-recreativas, enfocándose en el amor y el respeto hacia el deporte y entre ellos mismos.